Alguien me dijo que ahora estás con él ¿Acaso él podrá amarte y sarte fiel? No habrá ver si él va a estar sobre la ciudad Y en donde esté si contigo andará Si lo sé, soy tonto ¿Por qué no hay ver si él es cierto? Veo de cerca, como no te sabes Todo esto me duele, no puedes verme Te estoy dando todo, aunque me lo quieras ser Y hasta el final yo quiero bailar Estoy un desastre afuera de hogar No, no, mis botellas de alcohol Voy rotas en círculos dando vueltas Veo de cerca, como no te sabes No te escondes, no puedes verme Te estoy dando todo, aunque me lo quieras ser Oh, 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 oh Ninaremo y solo La la la, la la la, la 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 la, la 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 Ta lejos pero cerca moren Las luces se dan La música paró No puedes verme Aquí estoy Solo he ganido Decir adiós Veo de cerca Como lo besas Te estoy dando todo Aunque me lo que haces Te estoy dando todo Aunque me lo que haces Te estoy dando todo Y no me lo que haces Aunque me lo que haces Te estoy dando todo Te alejas Veo de cerca No las luces se van La música paró No puedes verme Aquí estoy Adiós Adiós